Música Recusando lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido Mi corazón, mi corazón, mi corazón Te doy mi corazón El que tú ya conoces Que no quiere y se revela El que te necesita Y te llama Y te ama El que conoce tus latinos Y tú comienzas a seguir 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 Y destruye sus barreras Música Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Te doy mi corazón Y tú comienzas a seguir Y te doy mi corazón Y tú comienzas a seguir Yo, yo te doy mi corazón